Llego aquí desde las 4, digo, desde las 3. Estos no saben, no saben, no saben nada, ni arreglar los problemas, ni venir aquí. ¿A qué se lo vas a tener? ¿Que se lo digan a él? Paco, Paco es nuestro tesorero del campo. ¿Siempre ha sido? No, no. Ah, por eso iba a decir, ¿me conocerás entonces? Desde que lo dejamos tú y yo, se apoderaron ellos. ¿También lo dejaste? Nosotros dimos el golpe. ¿Ah, sí? Bueno, entonces vamos, vamos para arriba. Un beso, Flor. Vale, bueno, pues subiros, vamos, vamos a ver la canción. Vamos a revisar. ¿Qué amigos de la UNESCO? Buena gente. Buenos luchadores. Qué buena gente, buenos luchadores. ¿Y este nombre? ¿El mío? No, el mío. Yo estoy en el centro, yo estoy en el centro. Me he bajado, digo, porque no me conocen de principio allá, porque yo por aquí no bajo, porque no se me la hacen yo. ¿Y la conocemos más? No, se me la. No, se me la. En la primera 11, primera 11. Primera. Primera. ¿Denés? Primera, ¿dén? Si no me habían preguntado, me habían dicho dónde vamos Esta mañana he dicho un sitio ¿Dónde vamos? Esta mañana es donde No sé Voy a filmar leyendo alguno de tus poemas y quiero que escojas cuál De los que tienes aquí, cuál te gusta más para que lo leas Pues entonces para eso no me he traído gafas ¿No has traído gafas? ¿Te las traigo? Voy y te las busco Pues que me lo has dado, Flor Ya no te acuerdas, pero me lo has dado ¿Ves? Fíjate El reductor, ¿eh? Fíjate, adelante Quizá mejor en el negro, ¿no? No, tú deja así, la voy a pasar por la cámara Ah, la vas a pasar así Bueno, aquí hay varias ¿Tú avisa cuando eso no me vayas a sacar metiéndome el oro de donde se la nariz? Eso Aquí tienes más poemas Entonces para que lo hagas eso no me he traído como no sabía No, pero lo que te digo es Bueno, me has cuajado por si me las dejaba por no sé por dónde Pero dime dónde las está O si quieres vamos y las buscamos en un momentito No, si están allá arriba puedes tú misma Dime En la primera B-11 Estará la puerta abierta de pan en pan Y si no pasas que te diga ¿Dónde están las gafas? Primera B-11 Encima de la mesa Creo que sí, pero traete la funda y todo Sí, sí, la B-11 Tú sabes enseguida es el primero Subes y en la primera planta ¿Dónde viene esa foto? Y sales enseguida a eso La B-11 en donde tenso Vale, vale Voy a ver Sí, nunca me han dicho nada Y ahora del club tengo todos los meses Tengo noticias del club Habló Bea contigo hace unos meses por ahí también No, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!